Muy bien, en este video se presentará un proceso header and trailer text file que consiste en procesar un archivo de texto con registros organizados en bloques, header, items y trailers. El objetivo es normalizar los registros y cargarlos en una estructura de base de datos relacional. Tenemos este archivo que viene con los facturas. Los registros se distinguen en el primer carácter. En cada línea, H significa header, I para items y T para trailers. Las líneas de una sección del archivo de entrada son la longitud fija. Por ejemplo, todos los encabezados tienen el mismo número de caracteres, pero varían de los elementos. El archivo que se presenta en la secuencia de registros es de facturas con los datos de entrada siguientes. Una cabecera comienza con la letra H y luego continúa con un número de factura, un número de cliente, una fecha y una moneda de factura. Cada artículo comienza con una letra I que va seguida de ID del producto, EDAC del producto, cantidad de valor neto y el remolque que es el trailer con una letra T. Contiene dos valores que actúan como una suma de comprobación, el número total de líneas de facturas y un valor neto total. Para la implementación de esta solución se usará SAS, que es una herramienta ETL. SAS es una potente aplicación cuando se trata de archivos insurgentes, usualmente estructurados. Para demostrar esto utilizaremos solo dos scripts, SAS-Based Simples, para procesar el archivo de entrada organizados en formato de header y trailer text file. El primer paso es la extracción y cargar el conjunto de datos donde el script lea todo el header en trailer text file de entrada en un conjunto de datos ht input. Tenemos el archivo enter extracts, donde venimos con el código, traemos el data ht input, va a traer el formato del tipo y otro con línea de datos. Llamaremos el archivo invoice.txt y lo corremos para llamarlo. Tenemos el archivo, ok, para el siguiente script hacemos el load database set, que a pesar de que no hay comas en el archivo, así lo usamos para que la extracción no lo use como determinado. Para el segundo script, el encabezado, cargado y el conjunto de datos de elementos se procesarán de la manera en que los registros se colocan en tres salidas simultáneamente, headers, items y trailers. Ok, donde se crea, tenemos la definición de las tres columnas, hacemos el dato de id en header id y las líneas de los id junto con los trailers. Hacemos el llamado del ht input y los formatos que deseamos para cada lugar. Procesando esto, tenemos el tipo, populate, lo creamos y hacemos el invoice line processing de los detalles. Incrementamos, incrementamos simulet details, populate los chivos, lo creamos y esto se llama la posible línea de los ids procesando un loop, los procesos trailers y hacemos lo mismo. Para esto ya corremos el código. Y tenemos ya el resultado donde las instrucciones retain size se utilizan para guardar los encabezados de factura adecuados en todas las líneas de entrada. También lo usaremos para asignar las líneas de factura correspondientes. Si, ¿sí? No. Venimos al darse.